Hace dos semanas atrás ya hemos participado de una feria internacional de turismo en la ciudad de Sucre que se han realizado las fechas del 17, 18, 19 y 20 de este mes de marzo precisamente promocionando nuestros atractivos turísticos, atractivos que ya hemos identificado y evidentemente faltan muchísimas cosas en las cuales tenemos que trabajar pero con lo que tenemos, bueno hemos estado presentes en la feria internacional de turismo realizando contactos con instituciones públicas y así también con la parte privada agencias de viaje, operadoras de turismo, se ha participado de un foro de la asociación de operadores de turismo a nivel nacional donde hay muchas cosas que mostrar como Bolivia te espera así que nosotros no queríamos quedar indiferentes y hemos participado de esta feria hemos tenido una presencia a través de gestiones de la OGD que es la Organización de Gestiones de Destinos Turísticos del Departamento de Tarija y que esta institución ha coordinado nuestra participación no solamente con Yacuiba sino que hemos participado como Destino Tarija a nivel departamental pero con un trabajo conjunto entre lo público con lo privado gracias gracias gracias